Maussan TV, ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime Maussan. El huracán Beril ha sido considerado ya un huracán extremadamente peligroso, aunque ha variado su intensidad de 3 a 4 y luego de 4 a 3 y viceversa, es decir, regresó a ser categoría 4, esto puede seguir cambiando y su impacto en las costas mexicanas podría ser de un huracán categoría 1 o probablemente 2, pero sí se considera que va a bajar su intensidad, va a atravesar la península de Yucatán y volverá a tomar fuerza en el Golfo de México para muy probablemente tener un segundo impacto sobre la República Mexicana, probablemente en Veracruz o Tamaulipas, incluso en el sureste de los Estados Unidos, es decir, la zona de Texas. Habrá que seguirlo muy, muy de cerca, es un huracán, repito, muy peligroso, curiosamente ha seguido la misma trayectoria que el huracán Vilma, un poco más hacia el sur, pero también muy cercano a lo que fue ese terrible huracán. El huracán Berril, la primer tormenta de esta temporada, en alcanzar la categoría 4 en el Océano Atlántico, impactó a la isla caribeña de Carriacu, perteneciente a Granada, con vientos devastadores, superiores a 240 kilómetros por hora. Se espera que baje su intensidad para el día de mañana, No obstante, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, el huracán Berril permanecerá como una tormenta, que amenaza la vida de las personas, en los países e islas que impacte. Berril continúa produciendo vientos catastróficos, y marejadas y clónicas potencialmente mortales, en las islas granadinas. Los residentes no deben abandonar su refugio, y permanecer ahí, mientras pasen estas condiciones, que ponen en peligro sus vidas. Eric Bleck, Centro Nacional de Huracanes, de los Estados Unidos. De acuerdo a los expertos, las temperaturas cálidas récord en los océanos, provocaron que Berril se intensificara rápidamente, pasando en menos de 42 horas, de una tormenta tropical, a un huracán categoría 4. Ahora se dirige rumbo al sudeste de México, en donde las autoridades mexicanas, se están preparando para actuar, ante el impacto y los daños que pueda generar la llegada del huracán Berril. Nosotros lo seguiremos informando en Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, pues ha llovido intensamente en el antiplano mexicano, es decir, en toda la zona central, la Ciudad de México, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, estados donde se ha registrado una intensa precipitación tan deseada, ha terminado con la sequía intensa extrema, que se vivía en algunos lugares, ojalá y que siga lloviendo así. Esta es la tormenta tropical. Cris, bueno, ya desapareció, pero pues lo que nos dejó. La tormenta tropical Cris tocó tierra en Veracruz y provocó lluvias en 10 estados del país, que han ayudado a llenar presas y a combatir la grave y prolongada sequía, mientras el huracán Beryl, categoría 4, continúa su avance hacia la península de Yucatán, donde se prevé que toque tierra el fin de semana. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, alertó que Cris provocará lluvias torrenciales en Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, así como intensas en Veracruz y Tamaulipas, además de muy fuertes en el Estado de México, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México. CONAGUA indicó que los remanentes de la tormenta tropical podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en varios estados, como en Veracruz, donde reportan un incremento en los niveles de los ríos. Apenas hace 10 días, el huracán Alberto, convertido en tormenta tropical, causó graves inundaciones y cuatro muertos en Nuevo León. Paradójicamente, ayudó a disminuir la sequía severa en Campeche, Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz, así como la sequía moderada en Yucatán, Quintana Roo y Nuevo León. Por otra parte, la tercera onda de calor de la temporada, de medio a extremo, sobre gran parte de la República Mexicana, incrementó las zonas con sequía de extrema excepcional en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Querétaro. Asimismo, de severa a extrema en Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Oaxaca, así como de moderada a severa en Zacatecas. El porcentaje de áreas con sequía, de moderada a excepcional en todo el país, fue de 73.79% para la primera quincena de junio, menor 2.17% a lo registrado a finales de mayo de este mismo año. Información para Tercer Milenio 360 e Internacional. ¿Ha escuchado usted hablar de la paleotempestología? Bueno, es una ciencia que estudia la historia de los huracanes del pasado, del pasado extremo, para predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Y de acuerdo a ella, estamos enfrentando uno de los tiempos más peligrosos para los huracanes. Se dice que este año puede ser uno de los más peligrosos de todos los tiempos. Debemos de estar preparados. Aquí todos los detalles. Utilizando la paleotempestología, que es el estudio de los huracanes antiguos científicos como Emily Elliott, de la Universidad de Alabama, y Joshua Bregui, de la Universidad de Clemson, buscan predecir cómo cambiarán los patrones de los huracanes, en respuesta al aumento de las temperaturas. Es decir, si los huracanes del futuro serán más intensos y potentes. Así, los científicos buscan comprender las tormentas que azotaron las costas antes de que los humanos comenzaran a registrar el clima con instrumentos modernos. Y lo que los investigadores han encontrado hasta ahora, en el barro antiguo, ofrece una advertencia, ya que examinando los sedimentos, los paleotempestólogos han detectado periodos en los que intensas tormentas azotaron las costas con más frecuencia de lo que se muestran en los registros actuales. Su trabajo sugiere que los océanos son capaces de producir temporadas de huracanes mucho más implacables que cualquier otra cosa que la sociedad moderna haya visto. Jeff Donnelly, uno de los primeros investigadores de huracanes antiguos, habla del tema. Lo que los registros muestran claramente, es que el sistema climático, más allá de la interferencia humana, ya es capaz de ajustarse de maneras que nos brindan una actividad que no hemos visto en el último siglo. La gran pregunta es, ahora que estamos realmente haciendo girar los mandos del clima nosotros mismos, ¿cuál es el resultado probable? Jeff Donnelly, paleotempestólogo del Instituto Oceanográfico Woods Hole. Ahora, al quemar combustibles fósiles y bombear al aire gases que atrapan calor, el mundo corre el riesgo de recrear esas condiciones más tormentosas. Los meteorólogos ya han pronosticado que la temporada de huracanes de este año, que comenzó el primero de junio, puede estar entre las peores en décadas. Y es así, como los científicos advierten que de no revertir el calentamiento global, los huracanes serán cada vez más poderosos y frecuentes. Un hecho que pondrá en riesgo la vida de millones de personas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Es difícil recordar cuando Suiza tuvo sus últimas inundaciones. Es un país que se encuentra en las montañas, no parece ser vulnerable a este fenómeno, pero está sucediendo. Incluso se están registrando evacuaciones en algunos poblados de Suiza. Aquí, los detalles. La vista en Suiza es inusual. Con inundaciones, donde las carreteras y las vías ferroviarias han quedado sumergidas bajo el agua. Al suroeste de este país, en donde se encuentran las peores inundaciones, el Cuerpo de Protección Civil sigue trabajando a marchas forzadas para el rescate de sus habitantes. Sin embargo, no todos han podido salvarse. Y al menos cuatro personas han muerto, pues la fuerza de la corriente los ha ahogado. Y es que el fenómeno de las lluvias torrenciales no solamente ha dejado inundaciones en Suiza, sino también en la India. Ellos han tenido que cruzar las calles en canoas. Los niños han tenido que quedarse al filo de las bardas para ser rescatados. Y es que este es el único medio que los habitantes de la India tienen para cruzar los ríos que las inundaciones han dejado a su paso. El norte de la India luce así, bajo el agua. Aunque también en Nueva Delhi, la capital, el número de muertes por las inundaciones ya salda en más de una decena de víctimas mortales. E incluso, los accidentes en la carretera son más probables y letales. Escuchemos. Estaba lloviendo muy fuerte y yo iba a baja velocidad detrás de un camión. De repente, un camión chocó mi auto por detrás y yo choqué contra el camión que estaba delante de mí. Así es como estos fenómenos meteorológicos cobran más fuerza y destruyen con mayor rapidez todo a su paso. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. ¿Sabía usted que el calor es la forma más mortal del crimen extremo? Y que la única razón por la que no se tienen los números exactos es porque estos no se reportan por diferentes razones. Y entonces, no parece ser tan peligroso el calor. Pero cientos, miles y miles de personas mueren cada año por el calor y cada vez más. Y la amenaza es cada vez mayor. Aquí los detalles. El asesino silencioso sigue acechando al sur de Estados Unidos. Preocupante y sigiloso son conceptos que rodean los peligros del calor. Las elevadas temperaturas van cobrando vidas de miles de personas en todo el mundo. Según expertos, el calor es el responsable de muchas más muertes de las que se tiene registro. El año pasado fue el más caluroso de los que se haya tomado registro hasta ahora. Pero la clave está en el ahora. Este 2024 ha apuntado a contar con una gran probabilidad de superarlo. Y así como las temperaturas se elevan, las muertes relacionadas con el calor también. Una pequeña muestra es de 2021 con 1,563 muertes, 2022 con 1,702 y 2023 con un aproximado de 2,297. Eso solo en Estados Unidos. La incertidumbre está en que esos registros no han sido 100% certeros. Identificar y hacer un seguimiento de muertes por calor es complicado ante la falta de datos y enfermedades implicadas en las víctimas que ya de un inicio eran vulnerables. Tan solo los mismos medicamentos pueden influenciar en mayor o menor medida la fragilidad de una persona. Dependiendo del tipo de medicamento pueden ralentizar la frecuencia cardíaca, deshidratar el cuerpo o hasta evitar que las glándulas sudoríparas funcionen correctamente. La misma Organización Mundial de la Salud ha declarado el calor extremo como causa de la mayor mortalidad de todos los climas extremos. Pero a pesar de eso ha sido muy complicado estimar el número de muertes exacta o con un mayor rango de certeza. La falta de acceso a datos más completos hace que estimar el número de personas que mueren por el calor sea difícil. Gregory Wallenius, director del Centro de Clima y Salud de la Universidad de Boston. El calor sigue en aumento y Estados Unidos solo ha sido una muestra de la fatalidad que puede representar de seguir así en el resto del mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El calentamiento global ha traído como consecuencia un incremento brutal de la presencia del mosquito Aedes a Yeti, es decir, el que causa entre otras enfermedades el dengue. Lo único chistoso es el nombre porque la enfermedad es terrible. En México se ha duplicado la cantidad. Diez millones de personas han sufrido el dengue este año. en Europa 13 países en los Estados Unidos se ha incrementado de manera considerable. Es una enfermedad que hacia el futuro podría ser realmente incómoda y peor que eso, mortal. Aquí le presento toda la información. El dengue está aumentando en todo el mundo con un récord alarmante de más de 10 millones de contagios en lo que va de este 2024 según la Organización Mundial de la Salud solo en el continente americano, lo que supone más del doble de los casos notificados en todo el pasado 2023. En la República Mexicana los casos de dengue se han multiplicado alarmantemente con más de 17.000 contagios y 26 muertes reportadas hasta este mes de junio, lo que representa un aumento significativo en comparación con las cifras de casos de dengue reportados en 2023, siendo los estados de Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Chiapas los más afectados, según los informes de la Secretaría de Salud Mexicana, una situación que se teme que empeore tras el comienzo del verano y la temporada de huracanes que empezó la semana pasada en el Atlántico con la tormenta Alberto. Asimismo, los contagios de dengue están en aumento en la Unión Europea con al menos 13 países, incluidos Francia, España y Grecia, en alerta por la propagación de esta infección vírica que según los expertos, está siendo exacerbada por un clima más cálido y húmedo por el aumento de las precipitaciones ocasionadas por el cambio climático, creando las condiciones perfectas para que el mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti, se desarrolle más rápidamente e infecte a más personas, por lo que es importante acudir a su centro de salud a vacunarse contra el dengue, así como tomar medidas preventivas como eliminar recipientes que puedan acumular el agua y permitir la reproducción de mosquitos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional También debido al calentamiento global, los hongos se están multiplicando, se están expandiendo, se están haciendo más resistentes a los diferentes antibióticos e incluso están pasando de las plantas a los seres humanos. Una persona que murió por un hongo que le llaman el asesino de árboles y que también mató a esta persona, es decir, que podríamos enfrentar innumerables enfermedades en el futuro debido al cambio climático global. Como si fuera una película apocalíptica, científicos han descubierto que los hongos están mutando de maneras que no solo los vuelven hiperinfecciosos, sino también más resistentes a los medicamentos y de acuerdo a los científicos, las altas temperaturas provocadas por el calentamiento global son las responsables de esto. Se cree que el peligro y la importancia de los nuevos patógenos fúngicos están seriamente subestimados. La mutagénesis dependiente de la temperatura puede permitir el desarrollo de resistencia a todos los fármacos e hipervirulencia en hongos y respaldar la idea de que el calentamiento global puede promover la evolución de nuevos patógenos fúngicos. Jingjing Wang, investigadora de la Universidad Médica de Nanjing. Si bien las infecciones fúngicas más habituales no son peligrosas, existen hongos que pueden provocar complicaciones severas en las personas, especialmente en aquellas con inmunodepresión. Las más graves son las enfermedades respiratorias producidas por los hongos de tipo Aspergillus o Cryptococcus, así como las enfermedades sistémicas producidas por cándida u otros grupos de hongos. En su conjunto, las infecciones fúngicas afectan aproximadamente a mil millones de personas al año en todo el mundo y llegan a causar la muerte de al menos un millón y medio de ellas. Tony Gabaldó, investigador en el Instituto de Investigación Biométrica de Barcelona, comenta, Al igual que ocurre con las bacterias y los antibióticos, los hongos se están adaptando a los fármacos que usamos para eliminarlos. Un gran problema es el uso en agricultura y ganadería intensiva de compuestos antifúngicos similares a los que se utilizan en la clínica, ya que los hongos que pueden infectarnos a nosotros generan resistencia y resultan muy difíciles de tratar. Tony Gabaldó, investigador en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Un ejemplo de estas infecciones por hongos tuvo lugar en 2023 cuando un botánico indio de 61 años especialista en hongos presentó síntomas de tos, voz ronca, fatiga y dolor de garganta que finalizaron con la muerte. Este es el primer infectado por el hongo llamado Chondrostreum purpureum y aunque no es la primera vez que una persona contrae un hongo pues hay innumerables casos, por ejemplo, de cándidas bucal también llamado pie de atleta sin duda es un claro ejemplo de la evolución fúngica y que ya ha causado muerte en seres humanos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan. Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Recientemente se publicó un estudio donde se demuestra que los cachalotes tienen un dialecto, tienen un lenguaje, incluso se ponen nombres. Esto es interesantísimo y se está demostrando que también las orcas pues tienen la capacidad de reproducir incluso voces humanas, además de tener sus propios mecanismos de comunicación entre la especie. Resulta por demás interesante que cada día descubramos que más animales tienen esa capacidad de comunicarse entre ellos esperando que un día podamos comunicarnos nosotros de esa manera con ellos. Recientemente diferentes expertos han demostrado que los grandes mamíferos marinos cuentan con múltiples capacidades de comunicación. Los cachalotes parecen contar con un alfabeto fonético así como diferentes dialectos. Sin embargo, también se ha encontrado que algunos mamíferos marinos cuentan con la capacidad de aprender e imitar el habla humana. En el año 2018 un grupo de investigadores fueron capaces de entrenar exitosamente a una orca llamada Wiki para que aprendiera a repetir algunas palabras humanas en inglés como hola, uno, dos, Amy y bye bye. ¿Hola? 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 ¿Amy? ¿Hola? Aunque previamente se ha descubierto que otros animales también son capaces de imitar el habla humana, esta es la primera orca que se ha encontrado que puede copiar estas palabras gracias a sus capacidades para aprender sonidos con tan solo escucharlos. Creo que aquí tenemos la primera evidencia de que las orcas pueden estar aprendiendo sonidos mediante la imitación vocal y esto es algo que podría ser la base de los dialectos que observamos en la naturaleza. Josep Kal, coautor del estudio A pesar de que no se sabe si Wiki es capaz de entender el significado de lo que está diciendo, los expertos consideran que esta investigación nos servirá para extender nuestro conocimiento acerca de las capacidades vocales de las orcas y otros mamíferos marinos, los cuales nos han demostrado contar con grandes habilidades de comunicación y aprendizaje. Información para Tercer Milenio 360 Internacional No cabe duda que algún día los robots serán prácticamente humanos. En China se acaba de lograr que un cerebro construido con células madre y chips funcione, lo cual fue extraordinario. El día que se puedan mantener estas células madres por largo tiempo o de manera indefinida, estos robots podrán funcionar como si fueran seres humanos o quizá mejor. Aquí los detalles. Científicos de la Universidad de Tianjin y la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur en China han dado a conocer la creación de un robot el cual está conectado a una especie de diminuto cerebro formado por células cerebrales humanas, el cual está siendo entrenado para realizar diversas tareas. El cerebro del robot llamado Metaboc consta de neuronas humanas cultivadas en laboratorio sobre chips de silicón, las cuales reciben, interpretan y responden a señales eléctricas. De acuerdo con diversos especialistas, las llamadas biocomputadoras aprenden más rápidamente que los actuales chips de inteligencia artificial, por lo que esta tecnología seguramente será comercializada en los próximos años. El robot desarrollado por los científicos del gigante asiático ha sido entrenado para sujetar objetos y evitar obstáculos. Esta sorprendente tecnología sienta las bases para crear máquinas verdaderamente inteligentes que incluso podrían llegar a ser conscientes de sí mismas, lo que representa un dilema ético. Otro de los posibles usos del desarrollo de pequeños cerebros artificiales será el tratamiento de diversos desórdenes e incluso daño cerebral, pero esta no es la primera ocasión en que células cerebrales han sido utilizadas para controlar máquinas, ya que en el año 2004 científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts lograron que células cerebrales de un ratón controlaran un simulador de vuelo de un jet F-22. Por lo pronto esta tecnología aún debe superar muchos obstáculos como lograr que las células obtengan una nutrición óptima, pero los primeros pasos se están dando para crear auténticos cerebros artificiales que controlarán todo tipo de máquinas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Con el químico Luis Manuel Guerra que le vamos a preguntar ¿qué pasó con el día cero? Llegó y se fue. Sí, mucha gente también me ha escrito, me habla, me dice, bueno, pues tanto que dijeron ustedes que el día cero el 26 de junio, etcétera. Bueno, tuvimos enorme suerte, ¿verdad? Es como que, pues no sé, las fuerzas de la naturaleza de la vida nos dieron una buena alarma y le dijeron, bueno, te voy a ayudar. Entonces entraron un poquito de lluvias. ¿Por qué era el día cero? El día cero no es una cuestión así, digamos, estridente o alarmista, etcétera, sino que es un parámetro específico en el cual una presa deja de ser funcional aunque tenga agua. En promedio depende de la construcción, depende del diseño, etcétera, pero en promedio es el 25%. Cuando pierde el 75% de su tirante, que se llama... Claro, le puede sacar agua. La puede sacar bombeando, pero eso no te va a resolver ningún problema, además la vas a secar completamente, ¿no? Es ya no operante desde el punto de vista para lo cual la construiste o para dotar de agua como Kutzamala a la Ciudad de México o como la del cuchillo, etcétera, para Monterrey o presas de irrigación, ¿no? Pero llega un momento en que dejan de ser operativas. A la velocidad a la que íbamos en febrero de extracción de los 12 metros cúbicos por segundo, ¿no? del Kutzamala, se calculó que se iba a llegar al 25%, en el cual ya es inoperante el 26 de junio. Por eso ese era el día cero. Llovió un poquito, subió el nivel. Está en 26.3, hermano, o sea, no llegamos a 25, estamos en 26.3, pero estamos otra vez, ¿no? Con la espada de Damocles en la cabeza. A lo que me refiero es el día cero es algo que nos debe de concientizar, que nos debe de mover a la acción, principalmente exigir que haya los presupuestos. Nunca nos preocupamos de cómo se generan los presupuestos en la Cámara de Diputados, ¿no? Que se aprueban y pues si le quitan el 40% a la Conagua, ni nos enteramos ni nos importa, ¿no? Hasta que nos quedamos sin agua. Entonces, tenemos que estar atentos a decir cuánto se requiere para resolver las fugas en las grandes ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, y el mantener el Kutzamal en buen estado. no le han metido dinero en los últimos 40 años. Cualquier obra humana pues tiene su vida media, requiere mantenimiento, etcétera. ¿Y el día cero puede todavía ocurrir? Puede ocurrir, definitivamente. Si no llueve, está lloviendo los modelos de la NOA, ¿verdad? Son bastante precisos en que se dice que tiene que haber una época de lluvias intensa, abundante, en el centro de la República Mexicana de aquí al 10 de noviembre, después del Día de Muertos. O sea, ¿cuatro meses? Cuatro meses, lluvias abundantes, para que realmente pasemos otra vez, digamos, al 40% en el Kutzamala, que lo ideal es que estemos en el 50%, que nunca bajemos de eso, pero yo creo que de este cuchillo, de esta navaja, que es el 25%. Bueno, pues mira, afortunadamente ya desapareció la corriente del niño, que creo que es la que causa que haya esta sequía, la falta de agua en México. Entonces, pues hay esperanzas. Además, se está pronosticando una temporada de huracanes muy intensa, lo cual, pues sí, es muy destructiva y peligrosa. Gente que va a perder sus propiedades y la vida, pero por el otro lado va a traer agua, abundante cantidad de agua, que al final, pues es algo que necesitamos todos, ¿no? Sin huracanes no habría agricultura en México, porque una gran parte de la agricultura sería un desierto. Estamos a la misma altura del Sahara, Sí, exactamente, exactamente a la misma. Entonces, la suerte de México es que, pues tiene huracanes. Tenemos la vertiente de la Atlántica. Para bien y para mal. Son para bien, hay que saber, ¿no? Y como te comentaba yo antes, yo estoy seguro de que ya hay un avance técnico-científico para poder dirigir la trayectoria de los huracanes. Y evitar los grandes impactos y los grandes desastres. Exactamente. Muchísimas gracias. Pues bueno, seguiremos observando muy de cerca el día cero porque puede ocurrir si deja de llover. Sí, que no nos... Si deja de llover. Exactamente. Si se mantiene la lluvia, lo vamos a evitar. Pero lo malo también es el año que viene. Exactamente. Esa harina de otro costal, ya hablaremos de ahí. Claro. Muchas gracias. Continuamos aquí en Tercer Milenio. Este domingo a las ocho de la noche fueron captadas luces extraordinarias sobre la bahía de Acapulco. Algunas de ellas estaban sobre el mar, otras aparentemente estaban en regiones de las montañas. Es espectacular. Creo que pocas veces había ocurrido algo así. Hay fotografías y hay videos captados por diversos testigos. A través de medios de comunicación locales se ha reportado que la noche del domingo 30 de junio del 2024, alrededor de las ocho de la noche, múltiples residentes del puerto de Acapulco en el estado de Guerrero observaron la presencia de extrañas luces que se manifestaron en distintos puntos de esta importante localidad del Pacífico Mexicano. En redes sociales, los testigos compartieron desde distintas zonas y ángulos fotografías y videos de estos misteriosos objetos. Joaquín Anglicastejón desde una zona alta logró una imagen muy clara de estas misteriosas luces teniendo como marco en la zona inferior las luces del puerto y los objetos sobre la zona de cerros que rodean a la ciudad. al realizar un acercamiento podemos observar que en ese momento los objetos luminosos se manifestaron en línea al mismo tiempo de que parpadeaban. Asimismo, múltiples habitantes del puerto compartieron fotografías de los inesperados visitantes. En la más cercana podemos apreciar que estos objetos brillaban con gran intensidad en tonalidad ámbar. Por sus características, podemos identificarlas como muy similares a las registradas en las localidades de Tijuana, Rosalito, Primo Tapia y San Diego en el Pacífico. Observen el comparativo. Es innegable que exponen una configuración muy parecida. Sin duda, un avistamiento que sorprendió a los habitantes del reconocido puerto mexicano. Esta no es la primera ocasión en la que desde Acapulco se registra actividad de fenómenos anómalos no identificados. La noche del 1 de enero del año 2013, un usuario de redes sociales que se identificó como Ramsés compartió imágenes que tomó desde el puerto de una extraña esfera que se desplazaba en el cielo y que al cruzar por el punto donde se encontraba la luna nos permitió tener referencias de la altura y distancia a la que se movía. El orbe emite una fuerte energía a su alrededor. Agustín Salgado asimismo poco antes del amanecer en el puerto del 5 de mayo del 2024 desde una zona alta logró registrar la presencia de otra gran esfera de color rojo que se mantuvo estática frente a la costa durante varios minutos. En el acercamiento podemos distinguir que del mismo modo esta esfera emite una extraña energía. Al observar estas imágenes nos queda claro que el avistamiento del domingo 30 de junio se viene a sumar a la larga lista de acontecimientos que se están registrando en todo el mundo y que dejen claro que estos avistamientos se están manifestando en los lugares y momentos menos esperados. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Este video fue captado el 29 de marzo del 2024 por un señor que se identifica como Patrón 25 en la Laguna de Rapel en Chile acaba de ser publicado a pesar de que fue captado hace ya algunos meses pero es espectacular se trata de un OSNI de grandes dimensiones la luz bajo la superficie del agua más grande que hayamos visto. Se registró una nueva evidencia de un objeto submarino no identificado OSNI en esta ocasión en el lago Rapel en Santiago de Chile el 29 de marzo del 2024 en las imágenes obtenidas por el señor Patrón 25 que en esos momentos circulaba en esta zona desde un punto alto se dio cuenta de la presencia de un objeto luminoso de dimensiones considerables este se encontraba sumergido bajo las aguas del lago veamos esto con atención después de descartar diversas interpretaciones acerca de lo que fue registrado podemos establecer que se trata de un objeto de dimensiones considerables y está completamente iluminado en nuestro análisis acercándonos aún más podemos apreciar que presenta dos zonas donde se concentra la mayor cantidad de luz la iluminación hacia los bordes disminuye un poco esto descarta que se trate de un reflejo el objeto está produciendo su propia luz el lago es visitado por muchas personas en diferentes atractivos en el lugar por eso nos llama la atención la presencia de un objeto de estas características en este lago importante ubicado a dos horas de Santiago de Chile otro ejemplo de un objeto submarino no identificado ocurrió el día 21 de julio del 2021 en el lago Moreno que está ubicado en la provincia de Río Negro en Bariloche Argentina un grupo de pescadores fueron sorprendidos debido a la presencia de una gran estructura la cual se encontraba sumergida y estaba completamente iluminada veamos con atención en las imágenes con una duración de 15 segundos es posible apreciar a este objeto por debajo del agua el cual se desplazaba lentamente un acontecimiento que generó un gran interés pues nunca se había visto algo de esta manera de la misma forma en México en las costas de Salina Cruz en Oaxaca el 10 de junio del 2021 Franco Mar observó que un objeto con una luz verde brillante se encontraba sumergido muy cerca de la orilla del mar en esos momentos veamos con atención la energía o luz que expide este objeto contrasta con los tonos oscuros del océano en esos momentos poco tiempo después de la puesta de sol se trata de un osn y un objeto submarino no identificado de forma más frecuente se han estado registrando este tipo de objetos por debajo de los océanos y lagos y se trata de una tecnología que al parecer no es humana información para tercer milenio 360 internacional muchas gracias por acompañarnos yo lo espero en la siguiente emisión de tercer milenio 360 internacional hasta entonces esto fue tercer milenio 360 360 360 360 360 Gracias por ver el video.